qué pasa chaval aquí el que que 22 comentando y nada vamos a abrir un batalpa que me han dado he mandado un batalpa tío que pasa aquí ah vale que puedes comprar batalpa y todo tío añadir todo el inventario esto no sé yo para qué es tío ah puede abrir batalpa vale 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 ya entiendo yo cómo va esto vale me han dado esto vale vale bueno vamos a hacer una partidita vale partida rápida hemos ataco atraco vale vamos a jugar ahora puente a ver lo que el puente este vamos a ver vamos a probar este modo vale pone ahí los vehículos marcados vale no no me ha dado tiempo a leerlo estoy empanado vale vamos a ir con este qué pasa aquí tío me he cargado uno me he cargado dos me he cargado dos tío vale somos ladrones como veis vale vale tío abate mierda dónde vas poli vale 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 heleM Senza a mí tengo que ir tío a la A ¿no? v Grandma pero la A qué coño es tío me esta mandando a tomar por culo a vale la A es una bandera tío conducir lo más rapido eh conducir rápido Y está esto abierto, tío Tócate a los cajones Vale, vale, vale Te pillé Bueno, este modo es Conducir aquí a tope, ¿no? Conducir a tope, sí, señor Mola Bueno, te creas una ruta y te pones a conducir Vuelve a la zona, vuelve a la zona Vale, ya estamos en la zona Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¿Por qué que estás en la zona ya? Vamos, me estoy hinchando a puntos, tío A puntos y a dinero, tío Yo hago siempre lo mismo, tío Oh, vaya pepinazo me han metido Vaya pepinazo me han metido, tío Pero que me estoy hinchando a puntos, tío Mira, me estoy hinchando a puntazo, tío Madre mía 10.000 dólares ya Madre mía Me estoy hinchando, tío Venga, chavalitos Disparad ahí como cabrones Madre mía Oh Ya me han pillado Ya me han pillado Ya me han pillado la ruta, tío Ya me han pillado la ruta Los cabrones Vamos a cambiar Vamos a cambiar Oh No, no Me he quedado pillado Me he quedado pillado Vale Vale, ahora Uf Ahí lo que sea por el suelo, tío Vale, yo voy ideando al personal por aquí Yo voy ideando al personal Sí, señor Yo me voy a bajar, tío Porque es que esto es un abuso, tío Esto es un abuso Yo sirvo para delincuentes Yo no sé lo que hay que hacer Pero vamos Yo me estoy hinchando a puntos Yo me estoy hinchando a puntazo En serio Es que llevo 3.000 puntos, tío Y a estos cabrones no la van Se estarán hinchando a puntos Yo que sé Pero a estos cabrones no la van A estos cabrones no la van, tío Mira, ahí están ahí el coche Vale, vamos a ir a por este A ver si podemos ir Buah Vaya pepinazo nos han metido Vale A ver si revienta mi colega este Ah, mira Se ve así Desde dentro también Mierda Hostia Ya me estoy perdiendo yo aquí Ya me he salido yo de mi ruta, tío Y... Vamos a cascar Vamos a cascar Madre mía Joder Venga, conducir ustedes Este viene para acá Este viene para acá Este viene para acá Vale ¿Viene para acá o no? No, no viene No viene No viene No viene A ver, ¿viene o no viene? A ver, tío Me está mareando, eh Vale, va Lleva dos coches, tío Buah, tío No me lo he visto Este modo Bueno Está bien para hinchar de a puntos Me he hinchado a puntos 5.015 puntos Pero no sé No... Nada es mi estilo, tío Nada es mi estilo Yo... A mí me gusta matar A mí me gusta matar, tío ¿Muere? ¡Muere! ¡Bien! Madre mía Me lo he cargado ¿Vale? Vale, no tenemos Y esto Ve para mí que no tenemos, ¿no? ¡Toma! La verdad es que Bueno, si te pones No lo he matado ¡Bua! Bueno, pero mi equipo ha ganado Bueno, este modo La verdad es que no No lo vais a ver mucho Porque, bueno Eh... Conducí, conducí Intenté reventar coches La verdad es que no me No me llamó mucho la atención Pero bueno, está bien Está bien No está mal Está bien El... Madre mía Todo lo que me han dado, ¿no? No está mal La verdad Pero, bueno No lo vais a ver mucho Vamos a silenciar Personas ¿Vale? Y nada, chavales Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo a todos ¡Chao!